Es la primera vez que voy a decorar la casita de navidad. ¡Hombre! ¡Hello! ¡Mira, mira! ¡Mira quién está aquí! Ya está salido. Pensaba poniendo el pijama porque quería estrenarlo, que me parece súper mono. Vamos a hacer un punto. Llevo un pijama súper cutre de ojo, esa es la verdad. Pero bueno, lo acabamos de estrenar y es buenísimo. Lo hemos estrenado para el vídeo, para que lo veáis. Espero que te hayas puesto los calcetines. Es que, bueno, ahora te lo sellamos bien. Hacemos un total look, pero es súper bueno.